Tenemos ante nosotros la planta medicinal llamada Yanten Mayor. Muy utilizada en el pasado para los golpes, las torceduras o los esguinces, se machacaban algunas de sus hojas, que son muy abundantes, por cierto, en el campo, y se aplicaban directamente sobre la zona dolorida o las heridas, ya que es capaz también de cicatrizarlas. Pero sobre todo es famosa por ser planta anticancerígena que combate los tumores según investigaciones realizadas en los últimos años. Esta plantita, como la Artemisa, es anticancerígena, pero además también ayuda a calmar los síntomas de la gripe, resfriado o de la tos. Sobre todo debido a su contenido en mucílagos, suaviza la garganta y ayuda mucho, ya sea tomándola en jarabe de Yanten, que así se vende en los herbolarios, o bien la infusión de sus hojas. Pero además es una planta silvestre comestible que muy abundante la podemos utilizar como alimento de supervivencia. Gracias.